Hola, 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 ¿me escuchan? I'm sorry No hombre, es que no dejaban de chillar Los del otro grupo Estaban a moco tendido ahí llorando Que ya nos íbamos a despedir Y no me soltaban Así que Mi modo, les dije yo, miren, me voy Porque el otro grupo va a estar ya Desesperado que no llego Entonces, mi modo, tuve que finalizar la reunión allá Pero por eso vengo tarde Porque estaban ahí de sentimental Los del otro grupo Pero igual aquí faltan Algunos no han venido Solo hay 15 So, we are going to start Welcome, thank you for Be on time with your cameras Los que tienen cámara y los que no Déjense ver Ey, pero unos hasta con colochos ahora Hoy sí Hoy sí se han bañado Se han peinado Pero es melatina Es, pues sí, ese es el engaño Que digan que se ha peinado Solo se levantó y medio echó agua Ahí, para que Mira, mira, mira Dice que viene bien peinado Hoy, hi Bien So, Cristelia, déjese ver Miren que las colochas se ha hecho hoy Bien, bueno, vamos a empezar Hoy es el último día So, I feel happy So, I feel happy in a way Because you will have a new course Okay, so you already passed this course So you are going to continue with something new Okay, usted tiene que sentirse feliz Porque va avanzando Okay, esa es la idea No va a estar en el principiante uno Todo el año No, la idea es que vaya avanzando Entonces, sí Que no sabemos el otro módulo Si vamos a estar juntos Si van a estar los compañeros Que es feo, ¿verdad? Que no sé Pero lo que es el aprendizaje Hasta cierto punto es individual ¿Verdad? O sea, si mi compañero ya no sigue Pero yo sí Si mi compañero no está Pero yo sí El maestro es nuevo Pero no importa O sea, yo quiero aprender Así debemos de pensarnos Y sentirnos felices definitivamente Right Because of what we already get And because of the new experiences That we are going to have So it is the last day So I have to validate the attendance La mayoría por asistencia Ya está aprobado Recuérdese que para aprobar Acá no hay un examen de mi parte Que yo le voy a decir Usted ha aprobado Usted ha reprobado No Acá usted ya sabe Que el pase al siguiente módulo Es estar arriba del 80% En la plataforma Y estar arriba del 80% En la asistencia Usted cumple con esos dos requisitos Usted pues es promovido Al siguiente módulo Así es que Por parte de la asistencia Creo que ya todos Voy a validar Cuando pase ahorita La asistencia Como están Pero sí Creería yo que el día de ayer La gran mayoría Pues llegó al 80% Y muchos de ustedes Pues están incluso Arriba ¿Verdad? Arriba del 80% Entonces Eso es Eso es bueno So We are going to Have some tips today So we will try to Listen something about the The final exam So hopefully you did it Ok Espero que ya todos Hayan terminado la plataforma Por ahí teníamos un mensaje Este día Que es ahora el último día Y que pues Tiene que estar completo ¿Verdad? Esperaría yo que Todos estén Arriba de un 80% Y si hay alguien Que por A, B, C Motivo Lo que sea No ha terminado Pues hágale frente Aliste una subollita De café Para hoy mismo Terminar eso Antes de la medianoche O sea Hay que hacer un esfuerzo Si en Da el caso Pues que usted No ha terminado O le falta un pedacito Del final quiz So Depélase Mi modo Una hora Dos horas más De desvelo No le caen mal a nadie Ok Pero Tengo que cumplir Con el requisito Para poder Continuar en el siguiente Módulo Ok So We are going to Validate The attendance Let me see Right here Let's see Isabu What dates Today Isabu Thursday Today Is I'm sorry Isabu Thursday Complete the answer Please Full answer Thursday May No No That would be The date The question Is What day Is today Just the date And It would be Thursday Yeah but remember The complete answer Will be The subject The word And the complement Okay Cristeli Ayúdenle por favor Cristeli Today Today date Is Thursday 26 May 2022 That would be The full date Right so The date But the question Is just What day Is today So le pregunta Que día Right No que fecha What day Is today So Today Is Thursday Not Tuesday Right Thursday The age Okay So Acostúmbrense Ya les he dicho Acostúmbrense A dar una respuesta Correcta Okay Completa I'm sorry Completa Como en español Te bañaste Si Comiste No Vas a ir a estudiar Si So Esas son respuestas Así como Como Que no quiero contestar Right So The same In English Okay So Full answers I understand Yeah Today is Si usted me dice Thursday Thursday Pero acuérdese Seguir una estructura Sujeto Verbo Complemento Sujeto Verbo Negativo Complemento Si es Pregunta El auxiliar El sujeto El verbo El complemento El signo de pregunta O sea Esas estructuras Trate de tenerlas Aquí Para que cuando yo hable Hable gramaticalmente Correcto Okay Oh yeah Today is Thursday Okay So ahí va una respuesta Completa Y cualquiera le va a decir A este sabe De estructura gramatical Es como que le diga Do you like English? Yes Como Las respuestas así Solo Yes No Yes No 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 So That would be the way Right Full Full answer So now Lisbeth Daniela Now Yes What's Today Date Today Is Thursday May 26 2022 Okay Okay Nice Lisbeth It is Right Today Is Thursday May 26 Right So 26th Th At the end Right So Th So May May 2022 Okay There you go Let me pass the attendance Okay Me pide la asistencia Siempre So Let me see the attendance Right here Oops Ana Gabriela Ana Gabriela Ana Gabriela Ana Gabriela Ana Karina Nice Nice Brian Edwin Perfect Carlos Carlos Thank you Christelia Present Nice Edgardo Antonio No Eduardo Elias Present Present Nice Edwin Ernesto Present Teacher Nice Ana Gabriela Levantando la manito Ah Okay No problem Thank you Ana So Thank you Edwin Emerson Present Nice Nice Fátima Esmeralda Present Teacher Nice Glenda Vigail Present Teacher Nice Isabel Present Teacher Nice Jaime Oswaldo Present Teacher Nice Jeremias Present Teacher Nice Jessica Present Teacher Nice Jorge 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 Alberto No Present Teacher Okay Karen Michelle Karen Michelle No Karen Suleyma No Karen Suleyma Elizabeth Daniela Present 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 Nice Marping Present Perfect Perfect Then we have Nancy Carolina Present Nice Oscar Present Teacher Present Nice Pablo Josue Present Teacher Present Present Nice reina edit nice and fabricio present nice so solamente me falta karen michelle que no sé si me contestó al final y edgardo antonio so we are going to see so let me see right here so um thank you so nice we are going to do something different ok because something happened ok so por algún motivo no sé por qué me han cargado mal lo de que es la plataforma y el examen me aparece ya resuelto y así no tiene sentido so deje ver acá porcentaje ana carina bueno ana carina con la asistencia de hoy llegaría al 80 eduardo elías creería que también edwin ernesto creo que llega al 80 no estoy segura porque tiene 71 88 eh jaime ahora llega eh quiero ver jeremia jesequiel está un poco bajito acá so den de res si no lo estoy mencionando es porque usted ya está arriba del 80 o sea acuérdese que aquí hay que tener 80 verdad los que están solo hay dos personas que están un poco bajitas acá a mí me mencionaron ayer si hoy llego al 80 cristelia rosalina jiménez cristelia usted ya está arriba del 80 cristelia o sea ayer los mencioné pero no incluían lo de ayer ahora estoy mencionando ya sumado lo del día de ayer o sea solo las personas que he mencionado no están en 80 si no lo menciono ya usted está en 80 o más ok solo veo dos personas nada más que tienen ahí un poquito bajo pero estén pendientes y comuníquense con los de inglés corporativo por cualquier cosa que no llegase a darle el porcentaje de de 80 ok me imagino tienen ustedes una una justificación right del motivo por el cual no se presentaron o sea todo eso pues vale cuenta so pero eso ya no está en mis manos definitivamente o sea eso no no puedo lamentablemente yo el porcentaje de la plataforma no lo puedo dar porque como les digo me han cargado mal acá esto entonces me aparecen los porcentajes pero de otra gente o sea no me aparecen tengo como 70 personas aquí inscritas entonces yo no lo puedo ver directamente directamente de la plataforma pero ustedes sí o sea ahí usted puede ver el progreso usted sabe si ha trabajado o no ha trabajado ahí le dice si ya está arriba del 80 o sea este lo puede lo puede ver el porcentaje que yo les estoy dando es de la asistencia que pues la gran mayoría ya está o sea eso no es problema recuerde que para usted pasar al siguiente módulo usted está claro desde el principio que tiene que tener 80 en la asistencia y tiene que tener 80 en la plataforma eso está claro se ha dicho muchas veces entonces de los cuales yo solo veo dos personas ahí un poco bajos pero o sea yo no decido quién pasa y quién no pasa eso ya es algo administrativo por cualquier cosa comuníquense y bueno entonces esa es la info que tengo sobre eso ok So, as I told you, the idea was to complete the final exam together, but the thing is that for any reason, mire, ya me aparecen aquí las respuestas, entonces, y no hay manera en la que yo lo pueda quitar, entonces no tiene sentido resolver algo que ya está resuelto, o sea, no vamos a perder el tiempo en esto, ¿ok? Para suerte de algunos y para desventaja de otros, no lo vamos a hacer así, porque no tiene caso, ¿ok? So, no me deja eliminar las respuestas. So, but we are going to do something different that will help us a lot, ¿ok? So, vamos a ver cómo andamos en el listening, porque sí, es importante que nosotros identifiquemos, escuchemos y entendamos lo que me está diciendo el audio, ¿ok? So, vamos a hacer algo, voy a darle play acá y pongan atención, ¿ok? Va a ser algo bien sencillo, pero tome nota si puede, ponga atención, porque lo que vamos a escuchar, usted me va a decir qué es, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la conversación, ok? So, let's see, I'm going to play the audio, please listen, very careful, and I don't know who it's going to answer, ¿ok? No sé a quién le voy a preguntar. So, be ready, ¿ok? So, let me see right here. Me indican si you are able to listen. Yeah, right, you can listen, right? Yes, we can. Yes, we can. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Okay, let's see. Carlos, what is the instruction saying? What is the instruction about the audio? I understand that listening to a conversation of Mark and other names, I don't understand. Okay, so, nice, Carlos. That is a conversation between Helen and Mark, okay? Day two, okay? Helen and Mark. So, let's see. Check the correct answers. One. Hey, Mark. Where are you going? Okay, Glenda, what is the question? The question says, repeat the question. Glenda, diga ahí. Que chequemos la conversación. I'm sorry, in English, Glenda. This check conversation. But what is the question? Ya dijo ahí una pregunta. What is the question? What does the question say? Hi, Marcos. Glenda, I don't remember the last word. Okay, Fatima, help us. Ayúdele, Fatima. So, what is the question? Just tell me the question. In English, in English. Hi, Marcos, algo así. What is the morning? Eso es lo que alcanza a escuchar. Mm-hmm. Marcos, Marcos, what do you think? She said, I listen. Hey, Marcos, what are you both? Kind of. Ahí me está cambiando un poquito la estructura. So, let's listen one more time. So, listening, hay que escuchar qué es lo que está diciendo, right? Where are you going? Dijo, verdad, dicho o no. Okay. So, se supone que esto ya lo contestó. Usted tuvo que haber entendido lo que está diciendo para dar la respuesta, right? So, let's see one more time. Check the correct answers. One. Hey, Mark. Where are you going? Ajá, Marvin, what it says? It says, where are you going? No more. Okay. Where are you going? Okay. Lo que empezamos viendo al inicio, going to, right? Where are you going? Okay. Nice. Yeah, Fabrizio, you did it. Okay, so, Fabrizio, ¿qué dice después? Escucha. Oh, my father's birthday is on Saturday. Ah, Fabrizio. Solo escuché, ah, my father is, mire, ahí me quedé. No lo escuché muy bien. Sorry, Lisbeth, Daniela, what about you? What is? Oh, my father's birthday is on Saturday. Ajá, pero ahí me está quitando verbo. Ajá, Jorge, ¿dónde está? ¿Cómo va? My father's birthday is on Saturday. Ok, my father's birthday is this coming Saturday. Ok, so, vayamos otra vez. Se queda, frizz, cuando uno ha, lo pausa, pero no modo. Let me play it one more time, porque esto, hay que estarlo abriendo y cerrando aquí, porque se queda. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. One. Hey, Mark, where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present. Ok, so, Jessica, what does he need? What does he need to do? He needs a present. Jessica, he need or he needs? He needs a present. Ah, ok, he needs, presente es simple, right? Esto es lo del módulo uno. Ok, he needs to buy a present. Ok, nice. For who is the present? Let's see, to whom it's going to give the present, Jaime. Why he need the present? For what or to whom? Ok. You are on mute, Jaime. Now to share. Let's see, Karen, Suleyma, Salve, Jaime, por favor. So, why he need a present or to give it to who? Who is your father's teacher? My father? Marcus' father. I'm sorry, Jessica? Marcus' father. Ah, ok. Ok, yeah, he needs the present or he needs to buy a present because of his birthday, father. Ok. No es el cumpleaños de él, es el cumpleaños del papá de él, right? So, his father's birthday. Ok, he needs to buy the present because of his father's birthday. Ok. Ok, so, let's see what else. So, I'm going to Smith's department store. Ok, so, let's see, Emerson, to where he's going to go to get the present, where? Em, department store. What is the name of the department store? I'm not sure. Aha, what is the name of the department store? No, 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 no. Ok, let me see. Ok, I'm going, dice, lo dice rápido, pero ahí está, mira, sujeto, verbo to be, going, verbo complemento. I'm going to go to Smith's department store. Ok, lo dice tan rápido que uno no lo logra, pero si usted escucha bien, todo lo menciona textual como debe de ser, no quita verbo, no quita sujeto, o sea, tenemos que hablar con esa estructura siempre. Ok, so, let's see, ajá, vamos a ver what is the problem. Are you going to drive there? Ok, so, Jaime, what is the question from this lady that is Helen? What is the question that she does? Are you going to? And you can. I do not listen to her. I do not listen to her. I have to hear, I have to hear, I have to hear, I have to try to understand. Eduardo, you know, Eduardo, what is the question, Eduardo Elias? Are you going to drive? I'm sorry, one more time? Are you going to drive? Ok, are you going to drive? Ok, eso es lo que ella le dice, vamos a ver una vez más. Le pregunta que si él va a manejar a la tienda donde va a ir a comprar el regalo. Ah, ya se trabó esto, tengo que volverlo a sacar acá. So, ajá, that's the idea, ok? Mire, este listening está bien sencillo, pero tenemos que entender los detalles de lo que se está diciendo en la conversación. Una pregunta con el verbo to be. Hey, are you going to drive there? Veamos la respuesta. Oh, I don't have any gasoline in the car. Ajá. Nancy Carolina, what is the answer? I don't have any gasoline in the car. Ok, no, Liz, I don't have any gasoline in the car. Ok, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan es eso. Nosotros nos hacemos haraganes. Solo con decir yes, no, queremos... Yo escuché que dijo, I don't have any. I'm sorry, Emerson. Yo escuché que dijo, I don't have any. I don't have any. Yeah, he says, I don't have any gasoline in my car. Ok, nice, Emerson. O sea, ven esas palabras que a veces uno solo escucha, ah, gasolina, pero la estructura es lo que nosotros tenemos que captar en cada una de las conversaciones. Para que cuando yo hablo, no me coma el verbo, no me coma nada. Yo tengo que hablar gramaticalmente en orden, ok? So, let's see, let's continue. Let's see what is the answer for Helen, right? Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. So, what is he going to do? What is he going to do? Let's see, Pablo, Josué. He's saying he's going to walk. Okay, he says, I don't have any gasoline in the car, so I'm going to walk. Se va a ir caminando porque no tiene gasolina, el próximo, right? So, let's see what happened with the lady. You know, I need to go to the bank. Okay, so let's see, Oscar, where does she need to go, okay? Helen, where does Helen need to go? She needs to go to the bank. Oscar? Helen needs to go to the bank. Helen needs to go to the bank, okay? Let's see, let's continue. It's not far from Smith's. Can I come with you? Okay, what does she says? Carlos, ¿qué dijo Helen? I don't understand. I open up on the phone. Okay, vamos a ver si nos queda trabado esto. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Carlos? She questioned to Mark if she can help you. I don't know. No, don't understand. Okay. Jorge, Jorge. What does she says? ¿Qué pasó ahí at the end? Jorge, Alberto. Está difícil este examen, right? ¿No? So, at the end she says, can I go with you? O sea, le dice, me puedo ir contigo, pero por qué, ¿qué le dice antes de ella decirle que se va a ir con él caminando? ¿Qué va a pasar por el barco? No. Le dice, it's not part of Smith. ¿Qué le está diciendo con esa expresión? Porque él va, porque él va. Y creo que, ajá. Perdón, creo que ella va al banco y él va a Smith's department. Exacto. Creo que está cerca. No. Okay, no. Ella va para el banco y él va para la tienda. Él va a comprar el regalo y ella va para el banco. ¿Ok? Entonces, ella le pregunta que si va a manejar para irse con él, pero él le sale diciendo que no tiene gasolina. Entonces, viene él y le dice que va a caminar. Entonces, ella le dice It's not part of the It's not part of Smith. Okay. Smith es el lugar donde está la tienda porque para ese lugar va. Entonces, le dice It's not part of Smith. Can I go with you? Aunque no va para el mismo lado. O sea, que el banco no está sobre la misma calle pero se va a ir con él. ¿Ok? Veamos otra vez si no se queda trabado esto. Qué solidario. ¿Cómo no? Ya se traba otra vez. Espérame. Tengo que estar like opening this. Creo que así les pasa a ustedes también. Como que uno cuando lo está repitiendo lo deja así. Tengo que volver a adelantar. ¿Tienes que viajar ahí? No. No tengo ningún gasolina en el coche. Voy a caminar. Sabes, necesito ir al banco. No es tan distinto de Smith. ¿Puedo venir con ti? Oiga, claramente le dice it's not part of Smith. O sea, no es parte de esa calle donde ella va pero ¿Puedo ir con ti? Ok, veamos que le responde él. Sure. Claro, va. Ahí se van ya caminando. So let's see the next one. El tiempo se va rápido pero vamos a seguir este examen. Two. Uh oh. I think we're lost. Ajá. Jessica, what does she says? Le entendí art things como cosas. Let's see. Dios mío, ¿por qué me han quitado la cámara medio mundo aquí? No quieren que les pregunte, ¿verdad? Ya va a preguntar a los que no tienen cámara. Karen, Suleyma, thank you. Tal vez alcance ahí. I think I lost. Kind of. El sujeto está malo pero eso es. Ajá. ¿Quién escuchó? El sujeto. Jaime, Jaime, dígame algo, Jaime. ¿Qué? ¿Qué? Ah, dicho yo, hay, escuché también. No, no vaya sola hablando. Vamos a ver una vez más. Two. Uh oh. I think we're lost. Ajá. We're lost. We, no dice I think I lost. I think we are lost. Creo que nos perdimos en español, right? I think we are lost. Ok, veamos, veamos por qué. Where's Smith's Department Store? The question, Reina, Edith, what is the question? Where's Smith's Department Store? There you go. Creo ahí que tiene problemas de audio, Edith, porque se la escuchó como cortado. Ya, está preguntando que dónde está esa tienda, ok? Can I come with you? Sure. Two. Uh oh. I think we're lost. Where's Smith's Department Store? Where is Smith's Department Store? Vamos a ver qué responde él. I'm not sure. I usually drive there. Ajá. Vamos a ver, Eduardo. I'm not sure. I usually drive there. Perfect. Ok, nice. I'm not sure, le dice. I usually drive there. Ok. Como le dice, no, estoy seguro. Usualmente yo manejo ahí, o sea, solo llego, pero no sé dónde es, right? So, that's nice. Perfect, Eduardo. So, let's see. Do you know where it is? Ajá, Jaime, dígame esa pregunta. ¿Qué dijo él? Ay, Jaime, tengo que contestar. Ajá. Did you en pasado o en presente? La última palabra, sí, no. Me está usando la auxiliar did, pero no, no estamos en pasado. Es una hora, es una conversación en presente. Ajá, Jaime. Dígame esa, esa pregunta, sí, textual, como le dijo él. Did you es que la última palabra sí no le alcanza a diferenciar. Hay que, hay que practicar, Jaime, no lo voy a dejar ir, Jaime, si no me responde, déjame una. Vale, le va a ayudar, le va a ayudar Emerson, ajá. Can we do you know where it is? Kind of, casi, ajá. Do you know where it is? Lo único que lo dice rápido, you know where it is? Right? Pero esa es la pregunta, le está preguntando, ¿sabes tú dónde es? Do you know where it is? Okay, so, a ver si me lo deja poner. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? Ajá, lo escuchan, hoy sí, ¿verdad? Ya lo escuchan que ya lo hemos dicho, pero usted tiene que agudizar el oído y escuchar, entender a la primera, right? So, do you know where it is? So, veamos qué dice ella. No, not really. Ajá, Karen Suleyma, facilita. No, not, not really. Nice, okay, no, not really, le dice, no sabe tampoco, veamos qué pasa ahora. Well, I think it's on 2nd Street. Ajá, Marvin, what is the sentence or what is the answer from him? I think it's on Spanish. I'm sorry, Marvin, one more time. I think it's on and repeat to his teacher and I'm a woman. Cristelia, ¿qué le dijo él? No sé, realmente, pero algo así como I think of second first. Ajá, kind of, okay, y unas palabritas le faltaron, I think it's on the second. Okay, I think it's on the second. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on second street. I think it's on second street, pero si se fijan, cuando usted habla, tiene que estar sujeto al verbo al complemento. I think it's on the second street. Ella le dice no, it's not, right now, it's not. Second street now. I think it is. We're on second street now. I think it's on Maine. You're right. Ajá. Vamos a ver Fatima, ¿qué le contestó ella? No, no, I think it's tough man. No, son may. Alguien escuchó qué dijo ella? I think in some may. Even not some may. Nadia, Nadia, Ricardo. No, 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 no alcancé a escuchar bien, teacher. Sorry. Lo vamos a poner otra vez. I think it's on second street. No, it's not. We're on second street now. I think it's on Maine. Ajá, balón voluntario. I think it's on Maine. We're on second street No, they say I feel a Maine. I feel safe. Ajá, niños, Dios mía, este es presente simple. Ajá, no sé quién lo dijo ahí, Eduardo, ok, le dice no, we are on the second street now, ok, porque él le viene y le dice, yo creo que está en la segunda calle, ella le dice no, ya estamos aquí en la segunda calle, it's on the main, es en la principal, ok, le dice ella, we are in the second street now, it's on the main, I think it's on the main, ok, vamos otra vez, escuche, ya no lo reproduce esto, es una masacre entonces, ay, hasta sudando helado, veo yo, mentiras, me lo estoy molestando, hey, Mark, where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday, I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car, I'm going to walk. You know, I need to go to the bank, it's not far from Smith's, can I come with you? Sure. Two. Uh Smith's department store. I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd street. No, it's not. We're on 2nd street now. I think it's on Main. So logren escucharlo, he said, no, we are on the 2nd street now. I think it's on the Main street, okay? Y you're right. It's on the corner of 1st and Main. Ajá. ¿Qué dice Jaime? Pobre Jaime le agarrado con Jaime. No, te che no le puse atención esto desprevenido, mal escuché. Dios millo. Alguien que le salve ahí la vida, el alma, a don Jaime Oswald. This is the corner with the main. le dice específicamente dónde está, right, Karen, cómo le dice? You're right. You're right. It's in the corner of first of main. You're right. It's on the corner of the second and main. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos los mapas, right? La calle que va aquí y la otra, le da los dos nombres, entonces ahí en la esquina, está ese lugar que andan buscando, ok? Por cuestión de tiempo, ¿verdad? Vamos a terminar esta masacre aquí, porque ya no hay tiempo, ¿verdad? Pero si ven la importancia de escuchar y entender por qué muchos a veces hasta me escriben aparte y me dicen, es que mire Ticha, yo a veces le entiendo lo que usted dice y a veces yo no le entiendo, pero es por eso porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar a alguien hablando inglés y alguien me ha dicho también es que mire yo a usted sí le entiendo pero si yo escucho a otra persona no le entiendo nada es porque el oído se acostumbra usted me está escuchando aunque sea una hora pero todos los días hasta cierto punto usted ya se acomoda y el oído ya sabe pero ponga usted una película ponga usted una canción ahí va a escuchar otro acento otro tono otra forma de hablar otro si es de otro país o sea una persona nativa que es muy diferente saben ustedes que hay muchos audiobooks audiolibros o sea antes eso no existía antes usted o leía usted y mal pronunciaba y ya ahora usted puede descargar creo que en el otro grupo dejen ver pasaron un libro que me pareció bien básico pero la verdad está bien ¿por qué? porque el libro es un audiobook ok entonces el libro déjen ver a dónde está el libro este le va leyendo pues o sea esa es la idea de que el libro le va diciendo lo que usted puede ir leyendo o sea es un audiobook pero obviamente en inglés ¿verdad? este ustedes pueden buscar ese tipo de no sé si es este voy a mandarles este link pero el punto es que usted tiene que escuchar el idioma acomode el lugar no sé si será este tiene que escuchar el idioma tiene que tratar de sí ahí es ese ok ahí hay como muchas palabras básicas pero este usted necesita oír escuchar pronunciar que alguien pronuncie en google usted puede ver ahí está el sonido cómo se pronuncia la palabra o sea de una o de otra manera yo tengo que escuchar el idioma en este momento ustedes van para dos o tres semanas de vacación dice uno pero usted en teoría no debería de tener vacación o sea estas dos semanas que le sirvan a ustedes hacer un repaso las la plataforma ustedes ahí tienen la plataforma de este módulo la de la anterior ahí le va quedando o sea en este espacio de dos semanas no diga usted ay es que como no hay clase me duermo a las nueve me duermo y ya no haga el esfuerzo yo sé que son personas ocupadas créanme que yo los veo a todos y yo los veo como trabajadores pues que están con cien mil cosas encima o sea no son personas que se acaba de levantar para recibir la clase no viene de estar trabajando cansado tanta cosa pero hagan el esfuerzo siempre quédense la hora aunque no hay clase porque estamos esperando el siguiente módulo y revise la plataforma nuevamente desde el uno quiero ver esto del verbo to be porque eso tiene que estar claro quiero ver esto del presente simple quiero ver esto del presente continuo quiero ver esto del simple past quiero ver esto del going to que vimos en este módulo o sea tiene usted que tener un hábito con ustedes creo que solo como dos personas me conocían la mayoría pues es primera vez que están conmigo pero yo les digo y con el respeto y el permiso que ustedes merecen yo les digo o sea usted ya se metió en este lío de querer aprender inglés o ya hágale frente por no decirle otra palabra que usted imagínensela verdad o sea así de fácil que valga la pena el de velo si no es fácil estar aquí oyendo los gritos de mi hijo tan noche verdad o sea el esfuerzo verdad yo creo que me ha servido de efectos especiales aquí este niño que no sé que le he agarrado normalmente él se duerme pero hoy como ya va más grandecito ya si no voy con él no se va a dormir pero bueno o sea el punto es que valga la pena el esfuerzo algunos me escriben y me dicen es que mire que yo casi no lo entiendo y puede venir la frustración pero no es motivo para ustedes frustrarse yo siempre he dicho para las cosas buenas hay que ser terco para lo malo no pero para lo bueno sí me cuesta pero aquí estoy me cuesta pero no me rindo me cuesta pero le sigo haciendo frente o sea sea positivo sea positivo y no se desanime porque alguien puede decir ay es que yo no entendí pero y porque su compañero sí entendió yo no sé qué responder pero porque el otro compañero sí sabe cómo responder si la misma clase hemos recibido todos será que yo me estoy quedando atrás porque yo no estoy poniendo un extra y tal vez mi compañero tal vez mi compañero este busca las palabras que dice la maestra yo nunca he buscado ninguna o sea eso es un análisis personal yo no le voy a regañar a nadie y decirle mire usted haga esto usted haga lo otro yo hablo en general pero usted sabe su necesidad usted sabe dónde está fallando yo no le digo mire estudie cuatro horas al día porque es paja usted está trabajando usted está con sus hijos su familia que pagar que no hay que tanta cosa o sea uno no tiene cuatro horas pero yo le digo cinco minutos cinco minutos bien ocupados en el día que usted se aprenda tres verbos como yo le dije preguntar verbos y alguien me va a decir es que no me he quedado tiempo fíjese que no me acuerdo cualquier cosa pero quién es el interesado en aprender usted quién es el que está haciendo un desvelo aquí en las 11 casi las 11 de la noche aquí en vela usted cualquier persona común y normal está durmiendo ya usted es diferente porque usted está aquí porque quiere superarse quiere aprender quiere viajar qué sé yo un motivo tiene por el cual está aquí en vela no creo que no es porque no tenga nada que hacer a esta hora ok entonces que valga la pena ese esfuerzo eso quería yo mencionarles verdad pues hoy terminamos no se desanime no se desanime y no diga ay pues ya no sigo porque esto se está poniendo cada vez más difícil con eso de tanto verbo no o sea usted tómelo como bueno si fulano puede y por qué yo no pues si somos tenemos la misma capacidad o sea tiene usted que le valga el esfuerzo que está haciendo y más bien en vez de preocuparse y desanimarse ocúpese cinco minutos al día que usted diga bueno quiero ver cuál palabra fue quiero ver estos tres verbos me los voy a aprender presente pasado participio con eso ya hay ganancia cuando usted escuche música ponga música en inglés mire escucha hasta ese rock pesado no por el género sino porque escuche la pronunciación es que mire a mí no me gusta la música romántica porque me dan ganas de llorar olvídese de que va a llorar usted escuche la pronunciación que es lo que a usted le interesa vea netflix porque ahora en día cualquiera ve una película véala en español es que casi no la entiende pues si ese es el punto que casi no le va a entender pero va a llegar un momento en el que usted va a discriminar palabras y va a entender ok le dije el teléfono póngalo en inglés es que no le hallo pues si es que esa es la idea que usted se enfoque y diga híjole y aquí que dice ay como veo aquí bueno yo creo que es eso así va a aprender pero si usted no sale de la comodidad y ponerle mano al inglés o sea le va a costar aún más y usted puede ir avanzando en los módulos pero que pasa le ponen un audio así como lo hizo hoy la maestra y me quedo en blanco a ver que dijo y es una pregunta que le hemos dicho cien mil veces aquí pero como no la está diciendo la maestra sino que la está diciendo alguien más no la entendí o sea me entienden cosa del presente simple era era la conversación o sea ya lo sabe usted pero como no estamos acostumbrados a oír a alguien nativo por decir así nos quedamos ahí en shock verdad pero como vuelvo y repito ánimo no se desanime el siguiente módulo me encantaría pues continuar con ustedes pero es algo que no lo decido yo o sea yo no no puedo escoger o sea a mí me dicen usted va a estar con este grupo y punto verdad o sea eso es algo administrativo pero no importa con quién usted esté a veces hasta los compañeros cambian verdad usted dice ay mi compañero ya no está pero no importa si el interesado es usted quien con quien venga y con quien le ponga usted va a seguir esa debe de ser su mentalidad verdad o sea seguir y dedicarle hacer un esfuerzo y sentarse a revisar en estas dos semanas no sé cuánto tiempo van a estar en pausa revise la plataforma vea los apuntes vea descargue el muñequito ese de Duolingo hay una aplicación ese un pajarito le va a enseñar inglés le puede enseñar desde lo más básico hasta lo más avanzado y es estricto el pajarito si usted no pronuncia bien no lo deja pasar entonces cosas que usted en el teléfono las puede descargar usted puede yo le he dicho o sea quien no ve TikTok yo personalmente no me gusta meterme ahí porque siento que veo me mandan un link para que vea algo y después termino viendo ahí el pasito de la nita nada que ver pues entonces uno pierde el tiempo pero también va a depender lo que usted busca porque no sé si se han fijado que si usted ve cosas de carro digamos los siguientes videos que le van a aparecer a todo es de carro entonces si usted obviamente busca grammar usted pone ahí simple present bird to be regular birds eso es lo que le va a ir saliendo en el TikTok pero si usted busca cosas que nada que ver o sea eso le va a perder su tiempo entonces busquen ustedes la forma la estrategia de meterse el inglés por donde sea verdad en el teléfono ya le dije póngalo en inglés hágame caso cambie los ajustes vaya los ajustes y ponga el teléfono en inglés eso le va a ayudar un montón y va a aprender un montón de palabras pero si no lo hace si usted está esperando que aquí el maestro que venga haga magia y le meta así es por gusto o sea yo tengo que esforzarme para que las cosas pasen bien si se fijan en la plataforma pues casi que en el manual perdón solo nos quedó pendiente el párrafo ese de Luis Miguel que estaba ahí de Ricky Martin perdón estoy cambiando el nombre de Ricky Martin este pendiente pero ya el tiempo ya no nos da pero usted lo tiene el manual ahí revise conteste esas preguntas todas son en pasado para ver cómo ando yo en la formulación de WH questions usando el pasado o sea usted trabajo tiene verdad si descanse también descanse pero revise lo que ha notado revise lo que tiene en la plataforma vuélvalo a hacer los ejercicios aunque ya los tenga hechos pero hágalo a conciencia para ver cómo va y que de verdad va progresando ok busquen audio books como les digo donde usted va leyendo pero va escuchando a alguien leyendo eso le va a ayudar un montón en la pronunciación ok bien tenemos que tomar las fotos no sé si alguien pongan las cámaras los que se han ido a dormir ya despierten pongan su mejor ángulo su mejor sonrisa ahí póngase ahí este el colocho que vale así que le tape ahí este y no sé quién puede quién está en computadora que pueda tomar un screenshot de la de la captura si quedan mejor que nos avise alguien ahí con la boca abierta uno con un pedazo de pan en la boca no avise no sé quién tiene la opción de tomar captura de pantalla para que salga así vaya Carlos usted nos va a avisar entonces todos Brian espera que Brian está dormido todavía Brian Brian póngase ahí para la cámara esta foto va para el recuerdo si no la quiere ahí la van a mandar al grupo si no la quiere y la borra pero consérvela y va a decir usted aquí a cinco años ella que era cuando estaba ya sufriendo a las diez de la noche en clase pero mire aquí soy bilingüe ya ok ahí le va a quedar el recuerdo vaya Carlos avísenos Brian creo que se lo perdimos Carlos avísenos ya hay que contar tres uno dos ya vaya tome varias ahí para que salgamos de varios ángulos y ahí escoja el que le guste ahí más a cualquiera y mándelas al grupo por favor mándelas al grupo y este ahí nos queda el recuerdo verdad igual tienen mi número creo que lo tienen ustedes ahí este cualquier cosa en serio me pueden escribir dinero no va mire teacher me prestas cinco mil no no tengo dinero este pero si necesitan algo verdad en relación al idioma escríbame soy fulanito se acuerda de aquellas clases de la noche fíjese que que es trabajo hay por eso me interesa que usted mire aprenda a ver si trabajo en inglés sobra pero tiene que meterle usted para que ya este pueda trabajar con el idioma y y eso pues ahí tienen mi número como les digo este si sigo con ustedes el siguiente módulo pues encantada la verdad pero y si no pues igual nos llegamos a ver en otro módulo más adelante pues está bien verdad eso agradecerles en serio por por el tiempo y las disculpas del caso de los gritos despavoridos aquí siempre pero es parte del show so thank you mandó las fotos carlos quiero ver la que estaba mejor mandé porque nosotros salimos movidos los apagados de los ojos la que mandé es la mejor vaya si ahí está bien so ahí está entonces como vuelvo y repito un gusto ya se acabó el tiempo so continue working hard do not give up give up se acuerdan de los freisalvers give up rendirse no se rinda ok sígale metiendo al idioma y pero haga algo en serio haga algo no solo diga hay algún día voy a aprender pero no quiero ni repasar los verbos entonces ahí está un poco complicado so dedíquele tiempo haga el esfuerzo y ya va a ver que sí sí se puede ok bien me despido no sé si alguien tiene alguna otra pregunta duda comentario antes de retirarlos gracias thank you for all ok jessica my pleasure thank you for everything definitely ok nice thank you teacher thank you ok nice it's an excellent teacher ok nice ok english right so just in english cuando usted me dice en español como sea machacado pero tiene que responder en inglés tiene que meterse usted en la mente no español no sé cómo se dice pero le voy a intentar así así es como va a aprender ok so thank you for the message that I have right here in the chat and everything in the group so no se salgan del grupo de whatsapp yo no soy administradora de ningún grupo de whatsapp pero creo que ustedes ya saben que ese grupo los eliminan ok y lo van a incluir a usted al otro al nuevo ok pero por cualquier cosa ahí tengan también a la mano los números de los administradores de los de inglés corporativo por cualquier cosa sino dos semanas y usted no ve clara la cosa escríbales a ellos y pregunte verdad cómo cómo vamos para el módulo ya que eso pues no lo manejo yo eso es fechas y eso con ellos igual cualquier cosa las dos personas que están abajo del 80 vean ahí este no esperen que le diga ah mire adiós sino que usted muestra interés mire me pasó esto esto y esto tengo estas comprobantes verdad porque necesito estar en el siguiente so recomendaciones verdad nada más so ocho minutos de desvelo thank you for everything appreciate your time and everything and I hope to see you very soon ok cuando si algún día lo veo en la calle hablenme no se han creído ok so bye take care thank you bye 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 thank you bye bye bless you bye thank you the same for you thank you